Hola, ¿qué tal mis queridas amigas? Estamos aquí en una edición más de su programa Conversando. Estamos de manteles largos, estamos de lujo. Estamos muy contentos de tener un invitado especial de nuestra hermana Mary Kay Brasil. Aprovechando esta visita de nuestra directora nacional, señor Marielena Moreira Crispim. Sí, Marielena, qué gusto tenerte aquí. Es un placer, un honor tener a tan destacada directora nacional de Brasil. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy feliz mismo. Y me siento privilegiada por haber sido elegida de tantas nacionas maravillosas del Brasil, de estar aquí en México y principalmente en el mayor evento de la compañía, nuestro seminario, que está lindo demasiado. Sí, nosotros hemos disfrutado mucho de tu presencia. Gracias por estar aquí. El honor es para nosotros. Y sí, eres una mujer muy sorprendente, una mujer que ha triunfado en Brasil. Es de las Inner Circle, es de las grandes que están moviendo tan positivamente Brasil, que está creciendo de una manera impresionante. Felicidades por todo ese logro. Y estamos muy contentos porque ahora en el seminario, pues, fue un gran impacto para todas nuestras consultoras y directoras, quienes se vieron muy inspiradas por tu testimonio, tu testimonio tan bello como persona, como en tu carrera Mary Kay. Yo sé que todas mis amigas que nos están viendo y todas las consultoras que están aquí en este programa van a disfrutar mucho de esta conversación contigo. Marilena, pues, tú tuviste una carrera muy rápida, un crecimiento muy, muy rápido. Inicias en junio del 2005, ¿verdad? Sí. Y llegas al directorado en noviembre del 2006. Y en el 2009, en enero del 2009, llegas al directorado en muy poco tiempo. Y después, no paras ahí, llegas al directorado, señor, en el 2011. Una carrera bastante, bastante rápida. Se rompen paradigmas. Porque uno piensa a veces que llegar al directorado nacional toma muchos años, mucho tiempo. Y tú nos estás probando que no necesariamente tiene que ser así. Y muchas felicidades. Y bueno, queremos conocer todo eso. Queremos, pero antes de pasar a esta parte tan interesante que es tu carrera, queremos conocer a Marilena como persona. Queremos conocerte a ti. Platícanos, por favor, como era tu vida antes de iniciar en Mary Kay? Bien, César, yo nací en Cuiabá, Mato Grosso, y decidí ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para estudar y continuar el sueño de ser bailarina. Porque, sí, hice bailar durante 20 años. Y escolhi Campo Grande, mis padres, ¿no? Escolher o Campo Grande como una ciudad para yo continuar los estudos, tanto de la escuela como de bailar, que fui para Campo Grande. Yo tenía 14 años. 14 años, muy bien. Sí. Y ahí cuando yo fui escolher a mi carrera, yo opté por la carrera jurídica. Entonces, yo me tornei advogada. Advogada. Sí. Y advoguei durante 10 años. 10 años. Sí. Y presidi audiencias en el juicio del consumidor durante 8 años. Interesante. Y trabajé mucho, César. Trabalé en la Secretaría de Seguridad como asesoría jurídica. Trabalé en la Procuraduría del INSS. Como también en la Penitenciaria de Seguridad Máxima, haciendo entrevistas con los presos. ¿Cómo? ¿Una mujer tan bella como tú, entre presas? No combinaba. Pero es verdad. Y yo ficaba con un preso y dos policías. Y hoy me hace mucho más feliz. Trabalar con Mary Kay, que es muy diferente. La energía. Y cuando yo trabajé en la, yo tuve muy claro que nuestro bien mayor es la vida y el segundo bien mayor es la libertad. Y eso me encanta profundamente en la Mary Kay, la posibilidad de crecimiento ilimitado, la posibilidad de hacer en mi tiempo. Entonces, yo acredito que rápido es más fácil. Por eso, no me gusta de perder tiempo. Acredito que a veces solo existe una oportunidad en la vida. Y yo agarro con todas las mis fuerzas, con toda la mi energía. Y yo creo principalmente que Dios me dio visión de águia, porque era imposible visualizar o quão grandiosa es a Mary Kay, o quão grandiosa es esta oportunidad, porque humanamente no existe, Mary Kay no existe, es muy color de rosa para ser verdad, ¿verdad? Entonces, cuando yo decidí entrar en la Mary Kay, yo soy apaixonada por maquillaje, desde pequeña, creo que la mayoría de las mujeres, mamá, batón, quiero pasar batón, que es lápis de lábios, ¿no? Sí, sabe, lápis de lábios. Entonces, desde pequeña, yo siempre me guste mucho de maquillaje. Ok. Y me encanteí por la calidad de la maquillaje de Mary Kay. Entré para comprar con desconto. ¿Esa fue la razón? Sí, solamente esta razón. Durante un año, no sabía absolutamente nada sobre Mary Kay. Que había una carrera, que había un carro cor de rosa, no sabía absolutamente nada. Es decir, ingresaste a Mary Kay y pasó un año. Sí, sin saber nada. Nada. Só comprava con desconto, para mi uso pessoal. Y un bello día, viendo la revista Aplause, para mí esta revista es todo, mi trajetoria, es muy importante. Sí. Y ahí, viendo la revista Aplause, vi que había un reconocimiento de una viaje y yo adoro viajar. Entonces, yo liguei a Mary Kay y a Mary Kay dice que necesitaba ser una futura directora. Y yo dije, ¿qué es ser futura directora? Y a Mary Kay dice que necesitaba tener 8 personas. Y yo dije, ¿qué es solo 8? Mi mamá, 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 mis amigas. Entonces, yo inicié 8, también para comparar con desconto y con el objetivo de conquistar esta viaje apenas. Muy bien. Entonces, llegando lá, César, yo conocí a maquiadora de Lula, que en la época era presidente de la República, médicas con 5 especializaciones fuera del país, y me questioné, ¿será que estas mujeres están siendo pagas para decir este monte de mentiras? ¿O Papay Noel existe? ¿Branca de neve? Porque era muy cor de rosa para acreditar. Pero, gracias a Dios, yo acreditei, si no, no estaría aquí hoy conversando con usted. Volteí para Campo Grande con una decisión muy clara de seguir la carrera. Me arqueí con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con mucho trabajo. Me tornei directora en 3 meses. Toda mi familia era contra. Mi mamá no aceptaba. Ella hablaba que, mi mamá trabajó con cosméticos también, 25 años. Y fue muy difícil, principalmente porque yo necesitaba, ¿mami, me abençoe? Y ella no aceptaba mucho bien. Mi familia, en general. Ok. Mis amigos también. No aceptaba. Todos encontrían? Sí, todos. Entonces, yo fui para, 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 opción, para, 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 para el directorado. Y... Pero, en ese momento, vaya, ya tenías la gran visión. Sí, cuando volteé de esta viaje, yo tenía certeza absoluta, clara, en mi mente, que el directorado era, era la mejor, Mary Kay era la mejor carrera, do que advogada, do que médica, do que presidente de la república. Pero, ¿no tuviste miedo de enfrentar al directorado? Hay mucha gente que se detiene. ¿Tú no tuviste miedo? No, porque, acredito que el miedo y la fe, ellos no se dan bien. Ellos brigan. Ok. Entonces, donde uno está, el otro no está. Entonces, cuando la persona tiene mucho miedo, necesita pedir para Dios que aumente la su fe para diminuir el su miedo. Y la mejor manera de enfrentar el miedo es hacer lo que te da miedo. Por ejemplo, si yo tengo miedo de andar de avión, no adianta andar de elevador. Entonces, yo tengo que andar de avión para acabar con mi miedo. Ok. Si yo tengo miedo o vergonha de hablar con una persona, entonces, yo necesito hablar con esa persona para acabar con ese miedo. Pero tú no tuviste miedo al directorado, de que se quiera al directorado. Sí, era muy claro eso. Y yo comencé a hablar con las personas. Mi familia no entró en la Mary Kay, en el principio. Só mi mamá y mi mamá, porque era una de aquellas ocho. Entonces, las fueron meio que coagidas. No tuvieron opción. Pero hoy, mi mamá es mi primera directora. Porque yo tuve mucha sabedoria en llevar mi mamá en una viaje a Mary Kay. Y ella entendió que era a Mary Kay, y ella decidió trabajar. Ya mi mamá demoró cuatro años para conseguir conquistá-la. Ah, que bueno. Porque el sueño de ella era ser doutorado. Y yo decía, Mónica, no es doutora, es directora. La palabra es muy similar, entonces da esa confusión en tu mente. Pero ella no se veía como directora. Hoy, es una directora top, de cabo, de rosa. Y que me da mucho orgullo, porque viajo con mi mamá, con mi hermana. ¿Cómo estructuraste tu camino para llegar del directorado al directorado nacional? Tuviste la visión, desde que fuiste directora, si visualizaste el nacional o tenías una visión más limitada. ¿Qué pasó en todo este periodo? César, yo me tornei directora con 34 directas. Apenas, un poquito más del límite. Sí, porque você sabe que a gente pode estudiar a directora con as indiretas. Sí. Mas naquela época, as minhas amigas diziam, yo ya entrei en esa furada, no voy a colocar otra persona. Entonces yo no conseguí convencer una persona e iniciar otra. Entonces yo tuve que iniciar 30 directas. Y como yo estaba muy veloz, yo acabei fechando con 34, cuatro a más. Y el primer salario como directora fue de 10 mil reais. Entonces yo tuve un crecimiento muy alto, financieramente hablando. Sí. 10 mil es un buen salario. Y yo mostré eso para las meninas. Entonces, en 5 meses yo conquistei mi primer carro cordioso. Ah, en 5 meses. En 5 meses. Y fue ahí que yo pedí exoneración, no juizado del consumidor, donde yo trabajaba. Y canceleí mi cartelita de la OAB como advogada. Que fue una decisión muy difícil. Sí, tú dices que cancelar. Yo decidí cancelar. Entonces, sé que es muy difícil de abandonar su profesión para ser exclusiva a Mary Kay. Porque tiene mucho valor. Y mucha coraje. Mucha coraje. Sí. Porque yo estudé mucho para ser advogada. Mucho mismo. Entonces, tomar esa decisión fue una decisión muy fuerte. Pero como a Águia, a los 40 años, toma fortes y difíciles decisiones. Sí. Yo creo que en la vida tenemos que tener esa coraje. Pero para eso tenemos que enxergar y pedir para Dios esa sabedoria. Entonces, el nombre de mi equipo es Águias de Suceso. Yo soy absolutamente fã de la Águia, por la visión a kilómetros de distancia. Y también por las tres habilidades de Águia. Foco, planejamiento preciso de cómo hacer y acción. Porque sin acción no hay resultado. Entonces, me convirtí directora, gané el carro. Y estaba trabajando tan fortemente que conquistei las mis primeras viaciones para las Islas Mauricio, África del Sur. Y recibí ese conocimiento en 2008, en el seminario. En el seminario, donde tuve la gran honra de ser coroada como rainha dupla. Un acontecimiento inédito en el Brasil. Y cuando estaba descendo, una persona dijo, «Vocé subió muy rápido, tu tombo va a ser mayor aún». Y eso me impactó porque yo dije, «No, yo no subí rápido pisando en las personas, yo subí rápido trabajando mucho». Y en este día, César, yo digo a ti que yo tuve 8 meses para ser nacional. Porque en este día, de janeiro de 2008, a agosto de 2008, yo formé todas las mis directoras. ¿Cuántas directoras tenías en ese momento? Tienes tres directoras. ¿Tres directoras? Tres. ¿Y ellas eran señor? No. No, 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 no. Ni una señor, solo tres directoras. ¡Guau! Y ahí yo formé todas las directas y las indiretas. ¿En 8 meses? En 8 meses. Y entrei en cualificación en setembro, outubro, novembro y dezembro, para me debutar como nacional en janeiro de 2009. Entonces, para mí, nada es imposible dentro de Mary Kay. Nada. Que impresionante. Amigas, en 8 meses, de 3 directoras, llegar a 18 directoras, parece un algo imposible. Y aquí estamos viendo que lo imposible no existe. ¿Existe lo imposible? ¿Pensiste lo imposible? Es porque yo gosto de trabajar determinada a hacer lo imposible. Porque, la, la concurrencia es menor. Hay pocas personas dispuestas a hacer lo imposible. ¿Te gusta enfrentar lo imposible? Sí. Porque, creo que con Dios, nada es imposible. Y la abuela, me dice que, yo puedo. Sí. Entonces, esa abuela, para mí, es muy valiosa por la representación de la abuela. Sí. Que si ella puede, yo puedo. Yo puedo todo. Con Dios, yo puedo todo. Fue, es algo increíble, vaya, pero, bueno, lo hiciste. ¿Cómo preparaste ese camino? Porque, vaya, ahora entiendo más el que admira a las águilas, la visión, el enfoque, cómo lo vas a hacer, cómo estructuraste el trabajo para, para tener todas las directoras de primera línea, y que ellas, además, tomaran la visión de desarrollar directoras de segunda línea. ¿Cómo fue y trabajó? Sí, yo no acredito en entrar en cualificación fuerte o fraca. No acredito nisso. Acredito en un trabajo fuerte. Entonces, para, 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 para entrar en cualificación para ser directora, precisa de 10 personas. Quem tem que estar disposta a trabajar é você. Quem tem que estar fuerte é você. E aquelas 10 personas precisam que você mostre o que es Mary Kay. Porque, no início, dificilmente a pessoa consegue visualizar todas las conquistas dentro de esta empresa. Entonces, cabe a nosotros mostrar para las consultoras lo que vale la pena ser directora, lo que vale la pena ser nacional. Entonces, yo ajudei las minas directoras a conquistar el directorado y continué fortaleciendo, ayudando, siempre apoyando, hasta hoy, César, como nacional, yo tengo una proximidad muy grande de las minas directoras y consultoras de la área toda. Entonces, yo no soy distante, yo soy próxima. Qualquer consultora puede ir a mi escritario, cualquier consultora puede me ligar. Entonces, yo hago este trabajo con mucho amor y mucha preocupación de saber que ella necesita tomar una difícil decisión muchas veces de largar su carrera, su profissión, pero que vale la pena. Entonces, no tengo miedo de decir, ¿Vocé es dentista? Mary Kay es mejor. ¿Vocé es médica? Mary Kay es mejor. ¿Ven por el camino de fondo? Porque lo que usted va a tener todo lo que usted puede sonar con el Mary Kay. ¿Qualidad de vida? ¿ SUA Mufacturería? ¿ 들어� La regra de oro, aquí ustedes dicen que es el espíritu de entrega, esta es la base del nuestro negocio. Y cuando se construye su negocio en base sólida, nada, ni una chuva desmorona su castelo cordioso. Ahora, si se hacer a Mary Kay quebrando la regra de oro, en la primera chuva va a caer, pero si se hacer con base en la regra de oro, puede venir la tempestad que viene, usted estará cada vez creciendo más. Y siempre las personas me hablaban, se subió muy rápido, se subió muy rápido, questionando de ser fuerte o fraco, entonces yo siempre quis un nivel más alto. Entonces, directora nacional, directora nacional senior, ahora estoy en la conquista de directora nacional, ejecutivo, ejecutivo elite, inner circle, soy la primera directora de Eloisa Johnson, que es la mi nacional, a quien agradezco los enseñamientos. Ella me hizo pensar grande, a Eloisa siempre dice en pensar grande, yo acredito en eso. Porque Dios quiere que tengamos vida en abundancia, no vida con dificultad, vida limitada, no, vida en abundancia. Platicas todo tan positivo, como si no hubiera habido situaciones difíciles en esos ocho meses. Por favor, platícanos qué enfrentaste en esos ocho meses, cuáles fueron los principales retos, y cómo los enfrentaste, cómo los venciste, porque triunfaste. El gran desafío era el preconceito, era el peso de representación mental y social de ser una costura Mary Kay. Emocional no, porque yo sentía orgullo de ser una costura, pero enfrentar la sociedad y el peso de valor y importancia que las personas dan, y eso fue muy difícil, porque muchas veces la persona ría de mi cara, decía, ah, yo voy a comprar un batón solo para te ayudar, y yo dije, compra. Entonces, había mucho preconceito, existe eso hasta hoy. Y yo no permito que eso, y yo digo eso para las mis meninas. También, César, yo tenía mucha... Mucha paixón por los productos, principalmente a maquillaje, no vendía cuidados con la piel, porque como yo atuaba en el juicio del consumidor, yo pensaba, esa mujer no va a ver el resultado de la piel, yo voy a tener que devolver el dinero para ella, y ella va a entrar con una acción donde yo trabajo. Entonces, no va a dar certo. Por eso, yo vendía somente maquillaje en el inicio. Lo que también fue muy difícil, porque las personas no aceptaban que yo no facía sessión de cuidados con la piel. Sabiendo hoy que el principal instrumento de crecerme en la America es a través de la sessión de cuidados con la piel. Pero, tuve que cargar mucho esa cola. Una vez, yo caí de mi escada, yo moraba en un apartamento de escada y caí. Y una vez, yo tuve que vender 5 mil reais, César, para pagar un cartón. Y yo acordei 6 horas de manhã. Fui para una padaria, comecei a demostrar en la padaria, después fui para otra padaria, cuando no daba más para ficar allí, y vendiendo, vendiendo, los productos en mi carro. Y después, yo fui para mi escritura. ¿Sabe dónde era mi escritura, César? No banheiro del shopping. ¿Ah, sí? Sí, en el banheiro del shopping, haciendo kit de manos de seda. Ok. Demonstrando kit de manos de seda. Y vendi mucho kit de manos de seda en el banheiro. Y después fui para una loja de ropa. Yo sé que finalmente, yo fui para donde yo moraba, y fui en los apartamentos de las personas que yo conocía, y llegué en casa, meia noche y 40, del otro día. Saí 6 horas de manhã, y llegué en el día, meia noche y 40, del día siguiente. Pero vendi 5.300 y poco reais. Entonces, a gente cree que cuando estamos en esa posición, no pasó por desafíos, por dificultades. Pero yo pasé por muchos. Las personas a veces no aceptaban tanto suceso, sin hacer excepción de cuidados con la pele. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de entrar en la Marque con kit de maquillaje. En aquella época, eso era impensable. Pero hoy yo sé que una bela maquillaje solo queda perfecta si cuidar de su piel. Y lo que da, incluso, los ganos mayores y la fidelización de su cliente son los productos de cuidados con la pele. Time wise. Pero qué interesante tu experiencia. Es decir, nos dice que la oportunidad del negocio puede entrar de cualquier forma. Sí. De cualquier forma, pero al fin de cuentas queremos llevarlas al cuidado de la piel. Pero puede entrar por fragancias, puede entrar por color, por cuidado del cuerpo. Eso hoy. Pero en el pasado era solo guardando la piel. Así es. Pero qué interesante tu experiencia. ¿No sentiste que cuando tomaste la decisión de ir por el nacional, llegaron muchos enemigos, muchos problemas? ¿Te sucedió así? Es decir, en el sentido de que cuando hemos visto que muchas personas que cuando deciden triunfar salen por ahí todos esos opositores que hay que vencer. ¿Fue tu situación? Sí, César. Pasé por muchos desafíos porque hay muchas personas que el suceso incomoda. Sí, cada quien tiene etapas distintas de madurez, ¿verdad? Sí. Pero es parte. Son cosas que a veces desaniman en el camino, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlas, ¿verdad? Que son a veces parte de nuestro negocio. Pero cuando te entregas con amor, como tú lo haces, se puede convencer incluso a personas que no tengan toda la actitud o la visión del negocio. Y un desejo ardente, César. Yo solo tenía una certeza de ser directora nacional. Mi familia me dijo pero no necesito tan rápido. ¿Se es nueva? Yo dije, no, yo quiero en janeiro hacer mi debut. Y eso me costó mucho porque yo trabajaba y a veces trabajo 18 horas. Y a veces yo fico una semana sin trabajar. Sí. ¿Valeó la pena? Sí. Entonces, yo digo que Mary Kay no es mágica. Es matemática. Es soma de matemática con mágica. ¿Tú eres numérica? Totalmente. Inclusive, estamos en el año perfecto, 2014, porque yo creo que el número 7 es el número de la perfección. Y mira que interesante, César. Faltó 20 mil para yo ser inner circle en 2012. Y yo confeso a você que me veio a mente ay, es tan poco que falta yo voy a comprar. Pues yo dije, no, no es correcto. No voy a mantener eso. Y ahí, no fiz eso. Y en 2013, el año donde a Mary Kay completa 50 años no mundo, 15 años no Brasil, que son dos datos marcantes, me tornei nacional senior inner circle. Um presente. Y pude disfrutar de esta grande conquista en 2014, el año perfecto. Porque 2013 es el año de la Mary Kay. Sí. Y 2014 es el año perfecto número 7. Sí. Y también estoy como convidado especial del México en 2007, o, en 2014 que es el número 7, en el mes 7, en julio. También muchas coincidencias como 7 cores en arco-íris, 7 notas musicales, 7 días en la semana, Dios creó el mundo en 6 días, descansó en el sétimo, 7 maravillas del mundo, 7 preguntas en un planejamiento americano. Yo trabajo en una empresa perfeita que tiene 7 letras, llamada Mary Kay, y deslizo en la ciudad de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, en un carro llamado Captiva, con 7 letras. Entonces, yo soy muy ligada a los números y pienso, tengo certeza que este año es el año perfeito para conquistar efeitos inéditos, quebrar paradigmas, quebrar recordes, entonces, yo creo que este año es mi año y estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí, tengo aprendido mucho la energía de las mexicanas, es increíble, el entusiasmo, y muchas dicen, ¿viste tu entusiasmo? El entusiasmo es Dios dentro, y creo que si tuvimos Dios dentro, acordaremos todos los días entusiasmadas, felices, ¿no? Gostei mucho de la propuesta de este seminario de hablar sobre la felicidad, que para mí, felicidad es poder, a través de la Mary Kay, hacer lo que Dios gustaría que yo fiese, que es ayudar las personas, y también, a través de la Mary Kay, ayudar a mi familia, porque mi mamá es mi directora, mi hermana es mi directora, entonces, espero un día tener el presente de tener mi madre, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi familia toda dentro de la Mary Kay, como directora. Parece como que tú eres una afortunada, ¿crees en la suerte? No. o, ¿verdad? Eu, hasti que você que faz o seu destino com a somatória das suas decisões, então, eu tenho pedido muito para Deus, César, sabedoria, porque foi isso que Salomão pediu para Deus. Eu tenho pedido sabedoria para Deus para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões, porque eu sei que a somatória das minhas decisões es que resultará en mis conquistas, en mi futuro. Entonces, no acredito en suerte, acredito en trabajo, acredito en planejamiento estratégico, inteligencia, estudo. César, necesitamos estudiar Mary Kay, necesitamos estudiar las reglas de Mary Kay. A veces yo pregunto para una consultora, ¿qué es una consultora ativa? ¿Cómo? ¿Ela no sabe responder? Una consultora qualificada, 300 puntos en un único pedido, 600 puntos en un único pedido, y a veces las personas erran por pocas cosas, por ejemplo, ser estrella, safira, rubí, diamante, esmeralda. Acredito que una directora se torna una directora top, siendo una consultora top. Y lo principal, César, a lideranza, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué es lo que hace? A persona que dice una cosa y hace otra, pierde toda la credibilidad. ¿No es liderazón ahí? No, no. Y a veces a directora dice, ¿qué es lo que yo hice en un pedido de personal? ¿Qué es lo que dice? Yo dije, pero yo sé, Dios sabe, la empresa sabe. Entonces, yo siempre estuve en la corte de inicios. Como nacional, soy la única nacional del Brasil que siempre estuve en la corte de inicios. Porque yo creo que la corte de inicios es la corte más importante, es la corte más amada de la Mary Kay. Y es donde continuamos perpetuando el legado de la Mary Kay, de continuar ayudando a las personas. Sé lo que difícil es para una directora nacional estar en la corte de inicio, pero yo me esfuerzo al máximo para siempre estar en esa corte. ¿Cuántos inicios te ponías tú de reto promedio por mes? Dez. Diez, tú. Sí, y lembra que yo dije que Mary Kay es matemática? Si usted hablar sobre a Mary Kay para tres personas por día, ¿cuántas terá falado en 30 días? Noventa. Noventa. Dez por ciento irá entrar. Nove. Y si usted hablar sobre Mary Kay, sobre la carreira, y demostrar los productos para cinco personas por día, durante 30 días, ¿cuántas? Cento segundos. Dez por ciento entrar, se tem 15% todo mes. Pero lo que falta es la disciplina. ¿Cuántas terá la disciplina? Lo que tiene que ser hecho, tendo vontade o no, independente de si está choviendo, si está frío, si está cansado o no. Entonces, esta disciplina es muy difícil, porque somos consultoras de belleza independente. Diretoras de belleza independente. Entonces, a veces, se está dormiendo hasta las 10 de la mañana. Somos muy buenos jefes con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando usted es una líder, aumenta su responsabilidad y disminuye a su libertad. Y solo existe una forma de liderar mismo, que es por ejemplo, por ejemplo y por ejemplo. Y yo intento todos los días, César, ser una líder que lidera por ejemplo. Y cuando yo digo para ella que es posible, porque yo lo hice. Y no permito que ella diga que no, que no es posible. Porque es matemática. Son números. Eres directora nacional senior. ¿Sigues haciendo presentaciones de belleza? ¿Sigues haciendo iniciación? Siempre, César. Este mes, yo hice seis inicios. Ya tengo seis inicios. Y el mínimo son siete. Para ser un número más que más. Pero mi objetivo siempre son diez. Quiero fechar mi corte de inicio hasta agosto, setembro, no máximo. No máximo, setembro, quiero conquistar mi corte de inicios. Para que me siga tranquila. Pero yo continúo. Yo inicio, César, haciendo demostracias, a veces, de kit de monges de seda. De tres en uno, hidratante. Porque yo sé que el producto es bueno. Entonces, esta no es mi duda. Y cuando la persona experimenta, a veces, un kit de monges de seda. Y usted explica sobre la caída de monges de seda. A veces ya es suficiente para ella entrar. Y ahí ella va participar de los treinamientos de nueva consultora. De inicio perfeito. De inicio, hacer la lista, hacer la lista, realizar, agendar ocho sessones, realizar cinco, durante dos semanas. Estudar el DVD, el flip chart, el guía de consultora, siete veces. Como siete es un número perfeito, cuando usted estudia siete veces, va para el subconsciente. Y usted realmente aprende. Porque la America es tan perfeita, que todos los treinamientos de ustedes mismos, ya nos proporciona. Solo falta estudar. Estudar está todo en nuestras manos. Antigamente, César, para iniciar una persona, demoraba, a veces, tres días. Se tiene que tirar foto de los documentos, o escanear, mandar por fax. A empresa, a veces, no recebia nítido. Y ahí, demoraba, si, tres, cuatro días. Ahora es online, en la hora. Usted ya puede hacer. Y yo siempre inicio, hago siempre un esfuerzo de iniciar con el pedido. Entonces, yo separo los productos que yo digo que... Yo separo un kit de 40%, o de 50%, aquí en México, de 40%, que es un kit para ganar dinero. Y ahí yo voy retirando los productos y vira un kit necesario, necesario para mí, como mujer. Y si, si mismo así no es suficiente, yo retiro más algunos productos y es un kit de sobreviviencia. No es más posible sobrevivir sin este kit de sobreviviencia, que es un kit mínimo. Que yo digo, mínimo me da salario mínimo. Entonces, voy a ser mujer de máximo y no de mínimo. Entonces, yo siempre intento traza la para el kit que hace ella ganar dinero, que sea necesario para ella y para la madre, o para ella y para una amiga. Qué interesante, Marielena, todo lo que nos comentas. Ahora quisiera preguntarte otras cosas. Aquí en México, no sé en Brasil, el tema del machismo. Yo me imagino que es mundial en diferentes culturas, de diferentes formas. Pero nos comentan nuestras directoras que ven muchas veces frustrada la carrera o el avanzar de nuestras consultoras y directoras por la experiencia familiar donde el esposo se opone a que ellas desarrollen su carrera en Medicaid. Es lo mismo en Brasil. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo pueden nuestras queridas amigas salir adelante ante esta situación? Bueno, César, este es un desafío, creo que en el mundo todo. Porque cuando se entra en la Mary Kay, y Mary Kay entra dentro de usted, usted se apañona por la Mary Kay. Y usted sabe cuando estamos apañados por una persona, que pensamos en esa persona, en esa pañada, en la tarde y en la noche. Entonces, es Mary Kay de la mañana, Mary Kay de la tarde, Mary Kay de la noche, Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Y los maridos y los hijos fican, usted solo habla de Mary Kay, y comenzamos a tener ciúmes de la Mary Kay. Entonces, creo que el equilibrio en Eclesiastes 3, en la Biblia, dice que hay un tiempo para cada cosa. Y cuando se consigue administrar el tiempo para tener tiempo para su esposo, para su hijo, para su trabajo, eso fica más suave. Y creo que la consultora, la directora, tiene como misión mostrar para el marido que este negocio es nuestro, no es nuestro. Es nuestra carrera, es nuestra carrera, nos vamos viajar juntos y hacernos participar de este negocio, conocer el negocio. Mostrar para el, para el también enxergar, cuán grandiosa y que puede cambiar la vida de nuestra familia de todas las generaciones. Sciences, hijos, nveto, bisneto, tataraneto, que noXANE de la vida de David Kay. Que noXischio ni que tenemos estas guerras de las muitas太 encuentras, que nosotros ni tener. Entonces, yo sé que una mujer sábia edifica una casa, y una mujer tola pone todo a perder. Entonces, yo sé que la mujer tiene esta condición de mostrar para el marido, porque los hombres son inteligentes. Los hombres gustan de cosas que tienen rentabilidad. Sí. Entonces, pero a veces también por el preconceito, donde se sabe que las consultoras y directoras de la Mary Kay ganan mucho más que el hombre. Y el hombre nasce para ser un proveedor. Y eso es un desafío. Por eso, cuando llega aquel dinero, diga que ese dinero es nuestro. Entonces, hacer con que ese hombre se sienta importante. Mary Kay no dice eso. Faça me sentir importante. Entonces, eso que yo creo que está faltando para las mujeres. Porque la mujer es mejor que el hombre. ¿Se sabe de eso? La mujer es más inteligente que el hombre. La mujer es una brincadeira. Entonces, pero el hombre es el proveedor de la casa. Y tenemos que tener ese respeto por el hombre. Que interesante. Es decir que el kitmón de seda salva casamientos. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Entonces, usted necesita sentarse en el pie y hacer el kitmón de seda en los pies de su esposo. Y usted va a sorprendiéndolo porque usted está en el pie y él. Entonces, esas habilidades, creo que las mujeres tenden a utilizar para traer ese hombre como su socio. Sí. Como su compañero. Sí. No solamente su esposo. Sí. Entonces, Luis, por ejemplo, él ya leó los dos libros de Mary Kay. Uh-huh. Él sabe todo de Mary Kay. Y claro, me apoya. Claro. Entonces, es el nuestro negocio. Claro. Bueno, ¿qué detalles tan importantes has tocado? El dar el lugar al esposo. Sí. En la familia. Tú eres la cabeza. En conjunto, ayudamos Mary Kay es de todos. Te quiero. Es importante para mí. Es importante para mí. Pero también, qué importante la caricia física. Sí. Es cierto. Los hombres lo necesitamos. Sí. Y en el momento en que, y también las mujeres, es decir, todos lo necesitamos. Pero ese contacto físico, esa caricia, envuelta en todo este ambiente, Mary Kay, es maravilloso. Y además, si se dan los resultados para convencer al hombre, porque el hombre es muy frío. Sí. Y el hombre gusta de resultados. Sí. Y el hombre, cuando la mujer se destaca mucho y él no, tiene una baja autoestima. Sí. Y eso, empieza a tener un conflicto en el relacionamiento. Porque, ¿qué que adianta usted ser bien sucedida, ganar mucho dinero y ir sozinha? No tiene sentido. No tiene sentido. No tieneý zombations. En el momento, si se le ha a siinä, se lo sucesso fizer con que 주 perca a su familia, no tiene dona mujer, no tiene su brein. No tiene rosa. No tiene rosa. No tiene rosa. No tiene rosa. No tiene verdad. ¿Por qué los esposos que hacen estas viagens internacionales apoyan a Mary Kay? Porque él ya está envolvido, él hace parte del negocio, él hace parte de esta construcción. Entonces, creo que la culpa de la falta de apoyo de los maridos es de las mujeres. Porque falta ellas, ven aquí amor, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí como es, explicar. Mas, e muchas veces, ellas hacen un pedido en un cartón de crédito, gastan con bolsas, relógios, brincos, cuando llega a fatura, no tiene el dinero, y va a pedir para el marido. Entonces, es inadmissible, eso. Y él dice, ¿este negocio está dando dinero o está dando prejuicio? Porque el inicio necesita de un investimiento de tiempo, de energía, de dinero, de estudio, de dedicação. Cuando usted está en cualificación, disminuye su tiempo, usted tiene que trabajar un poco más. Pero si él hace parte de esto, él va a estar junto. Compañero es compañero. Es que bonita. Qué interesante, qué interesante. Cambiar esas creencias que tenemos, transformarlas a esta forma de pensar, puede cambiar no solamente nuestro negocio, sino nuestra vida, nuestra relación como pareja. María Elena, tú eres una persona muy segura, muy segura de ti misma, lo proyectas. Mucha gente quisiera tener esa seguridad y vivir de esa manera. Pero sabemos que todas las personas estamos en evolución y hay ciertos niveles. Pero encontramos que las personas que triunfan más son las que tienen una autoestima bien ubicada. Sí. Correctas. Se aman, se creen merecedoras, creen que pueden. Tú proyectas una gran autoestima, te he estado observando en todo este seminario. Y sé que tienes una gran autoestima. ¿Qué puede hacer la gente para llevar su autoestima? Mira, César, yo siempre digo que soy la más amada de Dios, la más linda, la más maravillosa. Y recuerda que yo hice una dinámica donde cada persona tiene un diccionario interno. Por ejemplo, puedo decir para usted, César, soy linda, maravillosa, soy la más amada de Dios. Y usted pensar, ¡Nosa! Que arrogancia, que prepotencia. Ella es muy convencida. Y otras personas escuchan la misma cosa y dicen ¡Uau! Que autoestima, que legal! Depende de como usted está, como está usted emocional. Pero yo sé, César, que los mis parabéns, yo me do primero. ¿Sabe? Yo me parabenizo porque yo no dejo los mis parabéns, los mis feitos, las mis conquistas, en la mano de mi directora, o de mi nacional, o de mi empresa, o de mi esposo. Porque si no, no viene. Puede no rir y yo me siento frustrada. Entonces, yo digo ¡Parabéns, Marielena! Estoy orgullosa de usted! Yo digo para mí misma. Que sorriso lindo. Vamos conquistar todo. Hoy va a ser el mejor día de su vida. Yo falo para mí, yo converso conmigo. Parece meio louco, mas... Y yo siempre digo que el mundo es de los locos. Porque los normales solo hacen cosas normales. Entonces, cuando alguien dice que está loca, estoy en el camino correcto. Hay que decir, locos. Pero yo siempre me amo, yo siempre digo que soy maravillosa para me fortalecer, César. Yo digo eso para me fortalecer. Entonces, yo creo que falta esta autoestima en las mujeres. Ellas... Ellas se amarem un poco más. Si. Se cuidarem... Sabe? Se... 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 no esperar solamente del otro este elogio y eso parece que me hace más fuerte entonces, gracias a Dios, el Luis encontré un compañero donde dice para mí todo día usted es linda, usted es la mujer más linda del mundo yo te amo entonces eso también es gustoso pero antes yo no tenía Luis me torna nacional sin Luis, sin assistente sozinha solo yo y Dios y voy a decir una cosa dos veces, César yo sonco a Mary Kay dos veces, en momentos bien difíciles fue una emoción muy grande para mí, sonar con la Mary Kay a veces yo voy a dormir y voy a decir de que yo sonar con usted de nuevo nunca más sonhei con ella solo sonhei con ella dos veces en mi cualificación y yo no olvido de que ella estaba de mi lado parece que ella decía lo que yo tenía que hacer ella decía donde yo tenía que ir entonces, yo tengo certeza que esta empresa, esta mujer llamada Mary Gash fue una mujer, una inspiración misma entonces, el Espíritu Santo la tocó porque no puede una sola persona ser tan iluminada entonces, así yo fico prestando el privilégio de quien la conoció personalmente a veces yo conozco una mujer, una nacional que conozco la señora Mary que yo digo, uau y me emociona solo de hablar de ella 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 es tan meiga ella hace las personas se sentirem importantes y mismo ahora que ella no está aquí ella aún me hace me sentir importante entonces, es un legado que ella dejó pero sé que fue Dios y fue el Espíritu Santo que la condució para construir esta empresa tan perfeita porque Mary Gash é una empresa perfeita a veces las personas erran, las personas no cometan errores pero la Mary Gash pensó en todo entonces, no necesitamos tener mucha creatividad es solo hacer, ser obediente al que ella pediu y yo intento estar conectada con la señora Mary Gash cuando voy a decir, cuando voy a hablar hoy de manhã yo digo así, mi querido Espíritu Santo a mi consciencia se conecta a la consciencia divina que es Dios que se conecta a la consciencia de la señora Mary Gash que se conecta a la consciencia de la colectividad para que la sabedoria y el conocimiento flúe naturalmente y yo pueda cumplir mi misión porque, César, voy a decir para usted es una responsabilidad de tener tantas personas te escuchando y decisiones siendo tomadas allí por causa de estarem te escuchando y ser responsable a veces por eso entonces, yo digo que 5% de las personas son líderes y 95% son seguidores, son personas que están en la multitud y yo gosto de estar de lado de 5% y yo acredito que la lideranza es Dios que nos da entonces Dios que capacita Dios no escolhe los capacitados capacita los escolhidos ¿cuántos consultores y directoras tenemos aquí en México? muchas, pero ni todas estaban hoy entonces para mí, aquellas eran las escolhidas las minhas directoras, las minhas consultoras de mi área nacional, águas de suceso son las personas escolhidas para estarem conmigo entonces, acredito que Dios que capacita no acredito en que usted tiene o no perfil porque quien capacita es Dios yo dije hoy que para tener suceso usted necesita bajar su negocio en 30 cm aquí, del cerebro, del racional para el corazón son 30 cm a distancia y hacer con amor porque cuando usted hace algo con amor esa energía es capaz de cambiar todo sabe cuando usted ama un hijo cuando usted ama un compañero usted es capaz de atraviesar el mar usted es capaz de todo para estar cerca de esa persona y digo siempre para las mías cuando su hijo cae en una piscina y usted no sabe nadar usted no pensa ah, yo no sé nadar usted pula usted tiene ausencia de conflito o sea, ausencia de dúvida y usted pula y salva y Dios te capacita en la hora y te hace nadar entonces, lo que está faltando, yo creo es esta ausencia de conflito esta ausencia de dúvida tira esta dúvida acredita en mí pero que es la mejor empresa para trabajar en el mundo acredita en mí y por qué que yo creo que las personas acreditan en mí porque yo digo lo que yo pienso lo que yo siento y lo que yo hago entonces, esta conexión con la SARS-CoV-1 entonces, esta conexión entre el que piensa, dice, sente y hace es perfecto ayudar milhares de personas en el mundo entero yo solo estoy empezando aquí en México pero sé que el mundo es pequeño el mundo es pequeño para mí yo voy a aprender a hablar inglés fluentemente, voy a aprender a hablar español fluentemente ¿me aguarda? y sé que Dios va a dar esta condición de realizar más este sueño de poder hablar los idiomas para que la persona pueda entender mejor va a ser una gran bendición para muchas personas que puedas hablar en español si ya lo estás haciendo con el portugués ahora en español y en inglés tu bendición, vas a hacer un canal desde arriba de los cielos para mucha gente más Marielena, eres un ser ejemplar gracias yo sé que esta conversación que hemos tenido ya es una bendición para todas las consultoras directoras que nos están escuchando sé que muchas cadenas se están rompiendo se están rompiendo paradigmas paradigmas se están rompiendo todos estos paradigmas de que para llegar alto hay que esperar no rápido es más fácil este es mi lema rápido es más fácil así es y que todo el esfuerzo que se tenga que hacer vale la pena tú ya lo demostraste mira dónde estás tan alto y todo lo que viene gracias ¿cuál es tu siguiente reto? formar cinco nacionais reto e como es ¿qué que yo quiero conquistar? sí bien a Colombia nos espera también Colombia exactamente Colombia yo pienso en esta posibilidad pero quiero formar rapidamente cinco nacionais urgente entonces yo solo necesito para eso César de cinco mujeres que quieran ser nacionais y yo ya las tengo hasta más de cinco pero para ahora yo necesito de cinco urgente y también formar aún este año diez nuevas directoras de letras o sea estoy en cualificación César nuevamente para ser nacional formar doce seis y creo que este es el camino para todos los niveles de la carrera Mary Kay si usted es directora y quiere conquistar el tuyo caro cordioso entre en cualificación para ser directora nuevamente si usted tiene el tuyo caro cordioso y quiere ser nacional entre en cualificación para ser directora nuevamente si usted ya es nacional y quiere ser inner entre en cualificación para ser nacional nuevamente o sea para siempre estarmos en cualificación para siempre estarmos dispostas a continuar perpetuando verdaderamente el legado de la señora Mary Kay esta mujer extraordinaria esta empresa fantástica Marilena un último consejo ya para despedir el programa para todas nuestras directoras y consultoras queridas consultoras directoras directoras nacionais una de las frases que yo amo en Mary Kay es faça lo que tiene que ser feito no exato momento que tiene que ser feito y algún día poderás hacer lo que quieras no momento que quieras entonces vamos acelerar acredite en sus sueños faça Mary Kay con paixión con amor con entusiasmo acreditando que deus te ama infinitamente e o que o seu valor para deus é incalculado então sinta esse amor de deus e eu sei que o topo te espera e eu te espero do lado de cá você também pode ser nacional e vamos viajar juntas com Mary Kay porque é muito diferente né Cesar as viagens com a Mary Kay um beijo no coração de cada uma de vocês e estou realmente muito feliz e espero que você também possa conquistar todos os seus sonhos e a última coisa pense grande sonhe alto almeje grandes coisas e grandes coisas irão te acontecer beijos tchau tchau muitas graças beijos estou muito feliz mesmo grato por essa grande oportunidade graças a ti por estar conosco por estar por apoyar o nosso país mando um saludo a todas as bellas directoras de Brasil a todas as consultoras les amamos les felicitamos por o extraordinário éxito que tiveram e aqui está uma das líderes que está provocando este gran éxito que Deus nos bendiga a sua país e a América e Brasil muchachos foi um prazer haverlas tenido neste programa vayan alto muito alto a esse lugar na cima que é de vocês eu sei que pronto chegarão a cumplir seus sonhos que Deus nos bendiga e nos vemos na próxima edição do programa Conversando Wow